Desde el pasado miércoles se registra un incendio que ha consumido varias hectáreas de roble en la parte intermedia de los municipios de California y Betas, más exactamente en la loma Mataperros, sector de Barbacoas. Esas imágenes exclusivas de Oriente Noticias y tomadas por nuestro reportero Edgar Osma dan cuenta de la magnitud de las llamas que produce un desastre en una zona que hace parte del páramo. Según las autoridades, el incendio se ha propagado rápidamente debido a los vientos y se desconocen las causas. La emergencia es atendida por los bomberos voluntarios de Suratá, Matanza y Bucaramanga. La oficina de gestión de riesgo de Santander, la defensa civil y con la conflagración están en riesgo de especies como el venado de cola blanca y el puerco espín. Ante las condiciones climáticas y topográficas fue necesario utilizar un helicóptero para lograr apagar las llamas. Esta información la estaremos desarrollando más adelante desde la zona en donde se registra este incendio forestal. ¡Suscríbete al canal!